¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro vídeo más de juegos y estrategias. El día de hoy les voy a enseñar cómo jugar Adivina Quién. Vamos a comenzar. Bien, el Adivina Quién es un juego para niños de 6 años en adelante y es de dos jugadores. Este juego es uno contra uno. Bien, vamos a ver lo que tiene el juego. Tenemos 24 tarjetitas, que son los personajes que vamos a adivinar. Tenemos dos tableros, uno de cada color azul y rojo, para cada jugador. Estos tableros traen 24 portatarjetas, que vienen siendo estos, para poder incluir todas las tarjetitas de cada personaje. Las tarjetitas vienen en una plantilla por separado. Previamente ya las desprendí y las coloqué en cada portatarjetas. Adicionalmente, cada tablero cuenta con un marcador de puntos, que es este de aquí abajo amarillo. Esta flechita para ir indicando las partidas ganadas. Ya para empezar a jugar, cada jugador va a seleccionar un tablero. Se van a poner frente a frente y las ventanas las van a levantar. Los marcadores los vamos a poner en ceros. Después las tarjetitas de los personajes se van a revolver muy bien. Y cada jugador va a tomar una carta. Se va a tomar la carta de arriba. Una para cada jugador. Las cartas de los personajes, es muy importante que ustedes la protejan para que el contrincante no la pueda ver. Posteriormente cada jugador su tarjetita la va a poner en el tablero, en esta parte de aquí. En total tenemos 24 personajes. Una vez que cada jugador haya seleccionado una tarjeta y la coloque en su tablero, el resto de las tarjetas las sacamos del juego. En esta partida ya no se utilizarán. Bien, va a comenzar el jugador más joven. Este juego es por turnos y el objetivo del juego es adivinar el personaje del contrincante. Aquel jugador que adivine primero el personaje del contrincante, estará el ganador de la partida. Todas las preguntas que se realicen durante el juego, tienen que ser preguntas erradas. Es decir, únicamente para que el contrincante pueda responder sí o no. Por ejemplo, una pregunta podría ser, tu personaje usa lentes y el contrincante únicamente tiene la opción de responder sí o no, dependiendo del personaje que le haya salido. No está permitido realizar preguntas abiertas. Por ejemplo, que uno le dijera, dime más características de tu personaje. Ese tipo de preguntas no están permitidas. Bien, supongamos que es el turno del jugador azul y supongamos que el jugador rojo tiene esta carta, Estefanía. Obviamente, el jugador azul no sabe cuál es el personaje, únicamente la estoy mostrando ahorita como ejemplo. Entonces, el jugador azul va a hacer una pregunta y por ejemplo, que si diga, tu personaje usa lentes, como el jugador rojo tiene un personaje que sí usa lentes, entonces debe contestar correctamente. El rojo va a decir, sí, sí usa lentes. Quiere decir que en este caso nosotros vamos a bajar todos los personajes que no usan lentes. ¿Por qué? Ya que todos estos, como el jugador rojo nos dijo que no usan lentes, quiere decir que ninguno de estos es la opción. Y se van a mantener únicamente los personajes que sí usan lentes. Caso contrario, supongamos que el jugador rojo hubiera tenido un personaje que no tiene lentes, en ese caso hubiéramos bajado nosotros todos los personajes que sí estén usando lentes. Porque quiere decir que ninguno de los personajes que estén usando lentes puede ser opción del jugador rojo. Bien, supongamos que ya pasó el turno del jugador rojo y nuevamente sigue el turno del jugador azul. En este caso realizaremos otra pregunta cerrada. Por ejemplo, preguntaríamos, ¿tu personaje tiene cabello blanco? En este caso, como sabemos que este es el personaje, diría el jugador rojo, no, no tiene cabello blanco. Entonces todos los personajes de cabello blanco los vamos a bajar. Porque ninguno de estos podrá ser opción. Conforme vayan avanzando en el juego, ambos jugadores cada vez se van a ir acercando más al personaje del contrario. Y aquel jugador que primero adivine el personaje del jugador contrario será el ganador. Cada jugador tiene dos opciones. Ya sea puede tratar de adivinar el personaje del contrincante hasta que tenga ya la certeza de quién es. Para esto requieres estar haciendo más preguntas constantemente para poder tener la certeza de quién es el personaje del jugador. O la otra opción es tratar de adivinar anticipadamente. En cualquier momento del juego, siempre y cuando sea el turno del jugador, puede realizar una pregunta tratando de adivinar. Por ejemplo, podrá decir, ¿tu personaje es José? Si atina, si acierta anticipadamente, ganará el juego. Pero si en un momento dado la respuesta es incorrecta, que no sea José el personaje, en automático tú perderías. Y esto se usa, por ejemplo, si el contrincante, el color rojo, supongamos que ya nada más le quede una ventana levantada. Quiere decir que entonces ya el jugador rojo en el próximo turno te va a adivinar tu personaje. Si es el caso donde el rojo nada más le queda una ventana levantada y a ti azul únicamente te quedan cuatro. Puedes arriesgarte, tratar de adivinar anticipadamente. Y bien, supongamos que es el turno del jugador azul. Hace una pregunta cerrada. Supongamos que pregunta, ¿tu personaje tiene ojos azules? Obviamente el rojo va a contestar que sí. En este caso, va a bajar todos los personajes que no tengan ojos azules. En este caso bajaría todos estos. Y como pueden ver, básicamente ya tenemos la certeza de quién es el personaje. Obviamente tiene que ser hasta el siguiente turno para poder preguntarle al rojo, ¿tu personaje es Estefanía? Y en ese caso ya tendría la partida ganada. Ustedes definen cuántas partidas van a jugar o pueden jugar campeonato, donde requieren cinco partidas ganadas para ganar el campeonato. Y con esto marcamos las partidas. Y pues bueno amigos, básicamente esta es la metodología de cómo jugar a adivina quién. Como pueden ver, es un juego muy simple, pero es muy divertido. Hasta aquí el video de hoy. Suscríbanse, compartan, denle like. Y nos vemos la próxima con más juegos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!